Oscar de los Jans la víbora de la mar oiga víbora de la mar vamos primeramente con la víbora de las mujeres a ritmo de guapanguito por aquí lo que están solicitando en el programa el día de hoy beso, 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 beso otro, otro fuerte el aplauso para Mariela y Jaime muchísimas felicidades a la vez pidiéndole a favor por ahí algún voluntario que nos haga favor de poner dos sillas al centro de la pista y también para que se vayan preparando todas las damitas en esta noche para lo que se viene a continuación la víbora de la mar oiga alencia, la tía, la comadre la prima, la abuela todas las damitas aquí presentes en esta noche para que se vayan alistando para que se vayan formando y por ahí algún voluntario que nos haga favor de poner dos sillas al centro de la pista y bailele bien sabroso y bien bonito ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.